... Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, sean bienvenidos a una emisión más en nuestra plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, hoy que es miércoles 14 de noviembre del año 2018. Queremos agradecerle mucho el que esté sintonizándonos de nueva cuenta en nuestro segundo programa del día y pues nuestra mesa de diálogos, nuestra mesa de debate y de conversación. Orgelicia Aragón, por favor, presenta a nuestros invitados y el tema. Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes amigas, amigos de la comunidad de Cuatro Vientos. Pues como todos los miércoles tenemos nuestra mesa de análisis con el tema. Ahora sí que se nos pone difícil escoger tema porque semana tras semana buscamos cuál es el tema de mayor interés, impacto en la comunidad. Y créanme que son tantos ya, sobre todo después de las elecciones del primero de julio, que no hallamos a cuál entrarle. Pero decidimos que el problema de los inmigrantes centroamericanos que ya empiezan a llegar por cientos, por miles aquí a Baja California y específicamente a Tijuana es el tema que tiene mayor impacto no solamente fronterizo en esta parte de la península baja californiana, península mexicana, sino en América Latina, en todo el continente y como fenómeno mundial de la migración en el país, en el mundo entero. Bueno, están con nosotros Armando Duarte, sociólogo y Arturo Ruiz, biólogo, ambos analistas políticos y colaboradores de Cuatro Vientos de Tiempo A. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, Arturo Armando. Pues ese es el tema del que invitamos también a nuestros seguidores, a nuestros compañeros de la comunidad de Cuatro Vientos a que participen a través del chat. Ha provocado grandes controversias, temas, se ha escrito mucho y ha dividido también las opiniones, esto de los inmigrantes centroamericanos en nuestro país. Hace aflorar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Hay quien está esperando a los centroamericanos con el corazón abierto, sensibles, dispuestos a dar la mano ante esas escenas tan conmovedoras de madres cargando a un bebé en brazos, llevando a otro niño en una carriola, caminando a pie miles de kilómetros con sus niños a cuestas, personas de la edad también y muchísimos jóvenes, algunos de ellos arriesgando la vida, otros perdiéndola. De hecho, en esta travesía, en esta ansia por llegar al norte, entrar a Estados Unidos y buscar mejores condiciones de vida, huyendo del hambre y de la violencia que sufren en sus países, como nos sucede también con muchas familias de mexicanos que han hecho lo mismo, emigrar al norte buscando la vida y a veces encontrando la muerte en este camino. Y digo, pues han sacado lo mejor y lo peor, también muchas expresiones de odio, de racistas, como si nosotros fuéramos la raza aria, mexicanos lanzándose contra centroamericanos y calificándolos de indeseables, ¿no? Y como si vinieran a arrebatarnos el paraíso. No queremos que se queden aquí a quitarnos nuestro empleo, nuestra paz y la tranquilidad en este país donde han desaparecido y muerto más de 70 mil migrantes que vienen de Centroamérica, donde hemos encontrado en fosas clandestinas, no solamente a mexicanos, sino a muchos centroamericanos. Y bueno, ¿qué más podemos decir si estamos hablando de una crisis humanitaria terrible? Este es el tema que nos convoca hoy, el que quiera empezar. Bueno, yo quisiera iniciar por un poco contextualizar el problema de la migración y particularmente en nuestra región, porque me parece que se pierde, digamos, la perspectiva por parte de aquellos que tienen opiniones negativas con relación a las personas que, pues, se ven obligadas a salir de sus países en busca de un, como tú dijiste, de un futuro mejor. Y creo que el tener, digamos que a la mano o sobre la mesa, las causas profundas del problema migratorio nos permite tener una visión más objetiva del mismo, ¿no? Mucho se ha comentado, es casi un lugar común que los migrantes, pues, vienen en búsqueda de una mejor vida. Vienen huyendo de situaciones conflictivas en sus países, que puede ser una guerra civil o puede ser una situación de extrema pobreza. Y en el caso de México, que tenemos frontera con América Central, con una de las regiones más deprimidas económicamente del mundo. América Central históricamente ha venido cargando una serie de atavismos y de retrasos desde el punto de vista del desarrollo económico y social, que constituyen una situación muy conflictiva y que no puede decirse, bueno, pues, es culpa de sus gobiernos y que sus gobiernos tienen que hacerse cargo y que se hagan, este, responsables de la situación de sus países. Es un problema histórico que tiene ya muchísimo tiempo. América Central formaba parte de lo que era la colonia española, este, particularmente la Nueva España. España era del Virreinato, de la Nueva España, pero tenía una administración, digamos que hasta cierto punto autónoma, porque en aquel entonces la distancia entre la capital del país y Centroamérica, pues, era bastante complicado mantener relación. Los medios de comunicación de aquella época no estaban desarrollados. Y entonces se instituyó en Guatemala una capitanía general, que era así como una subdivisión administrativa y política para el manejo de la región. Cuando se viene la independencia, buena parte de los países de Centroamérica se unen a México, en el Imperio Mexicano, ¿verdad?, que cabezaba Iturbide, pero posteriormente se fueron separando. Y las razones que argumentan algunos historiadores en relación con esta separación tenían que ver con los intereses económicos de las oligarquías criollas que se habían venido desarrollando en esos países. O sea, no querían estar sujetos a la soberanía de un Estado como el mexicano, porque esto les implicaba adquirir ciertos compromisos o modificar, de alguna forma, sus mecanismos de acumulación de riqueza. Entonces decidieron formar una nación aparte, inicialmente era con una federación de Estados Centroamericanos, pero la situación llegó a tal grado que las mismas oligarquías centroamericanas entre ellas tenían diferencias insalvables desde su punto de vista, y decidieron formar pequeños países independientes. Y un país en donde gobernaban ciertas familias, otro país en donde gobernaban otras familias. A partir de ahí, se constituyen naciones o estados nacionales sin mucha viabilidad económica. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno a una X cantidad de empresas agrícolas en manos de unos cuantos. Y entonces no había posibilidades de hacer un uso más racional de los recursos de todo el conjunto de la región, porque se separaba por fronteras y se ponía en todos los obstáculos que ya conocemos que conlleva esta situación. Y entonces tenemos ahí el caso de América Latina como, perdón, de América Central como una región en donde la división política, es decir, las fronteras, se fueron estableciendo de manera muy caprichosa, en función de intereses de ciertas oligarquías. Y los países que ahí surgen son países que tienen muy comprometida su viabilidad económica. Difícilmente países tan pequeños con tantas limitaciones en materia de recursos naturales, algunos tienen ciertos recursos, otros no los tienen, en esta zona no hay petróleo, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, tienen el problema del desarrollo económico bastante complicado. Entonces tenemos que pensar en esa región como una región muy especial. En segundo lugar, estas oligarquías agrarias luego, luego entraron en una situación de vinculación con los capitales norteamericanos y algunas de estas empresas norteamericanas fueron y se instalaron en América Central y en una práctica de saqueo, junto con las oligarquías locales. Por citar un solo ejemplo, está el caso, por ejemplo, de Guatemala, que era prácticamente dominada por una transnacional que se llamaba la United Fruit, que era una empresa agrícola que explotaba, producía plátanos y otras... De ahí las naciones bananeras, ¿no? Sí. El concepto. Y entonces estas empresas, pues, eran mucho más poderosas que esos países. Si uno compara, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país centroamericano con la facturación que hace una gran empresa transnacional, la empresa transnacional factura mucho más, produce mucho más que esos países. Entonces, en esa relación asimétrica, definitivamente el gobierno de estos países pues está sometido por el poder del capital, ¿no? Y ha sido consecuencia de que estas compañías transnacionales, muchas de ellas norteamericanas como la United Fruit, pues ponían a los gobernantes. O quitaban a aquellos que les eran incómodos. Por las buenas o por las malas. En el 54, en 1954, por ejemplo, encabeza o promueve un golpe de Estado contra el presidente electo, Jacobo Arbenz, allí en Guatemala, que su único pecado era quererles cobrar más impuestos a las compañías transnacionales para que el Estado tuviese recursos y poder satisfacer las necesidades de sus habitantes. Pues no se lo permitieron. Le crean un golpe de Estado, le organizan un golpe de Estado y el tipo sale derrotado y se instaura un gobierno dictatorial, autoritario y proclive a los intereses de las compañías norteamericanas. Entonces, estamos frente a una región con muchos conflictos que hoy por hoy, por ejemplo, no logra todavía tener ciertos niveles de desarrollo. Encima de todo esto, en la década de los 70 y de los 80, se da un proceso en donde se endeudan estos países, pero de manera exagerada. Estábamos viendo los datos, por ejemplo, como es que en una república como la de El Salvador, el monto de su deuda externa implica, o es del tamaño de prácticamente las tres cuartas partes de su producto interno bruto. O sea, toda la riqueza que produce ese país, el 75% lo debe de la riqueza que genera ese país. El servicio de la deuda es muy caro, es muy alto, y entonces esos recursos que podrían dedicarse a generar empleos y satisfacción para que la gente no tuviera que salir de sus países en busca de una mejor situación, pues se tiene que pagar esos compromisos financieros. Y uno diría, bueno, ¿por qué se endeudan? No se hubieran endeudado, ¿no? Hubieran buscado una manera. Bueno, yo les recuerdo que en la década de los 80, precisamente, hubo todo un proceso que algunos economistas y estudiosos del tema han señalado que se trató de una conspiración del capital financiero para dominar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos a los países centroamericanos. Mandaban gente a ofrecer créditos a tasas muy bajas. La tasa de interés que se ofrecía era del 1.3% anual, que era por debajo de la inflación. Y bueno, un crédito ofrecido en estas circunstancias, pues era muy atractivo. O sea, me estás ofreciendo dinero prestado más barato que el dinero real, pues dónde te firmo, ¿no? Pero tenían sus mecanismos de convencimiento. Tenían sus condiciones también. Sí, les decían, ok, te vamos a prestar, pero si no querían aceptar, empezaban a chantajearlos. Y bueno, hubo casos, por ejemplo, de gobernantes centroamericanos como Osvaldo Dorticoso en Panamá, que no aceptaron y que, bueno, terminaron en accidentes aéreos, ¿no? Curiosamente. Muertes sospechosas. Muertes sospechosas y sustituidos por gobernantes que aceptaron esos endeudamientos. El asunto fue que una vez que los países aceptaron endeudarse, unilateralmente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos aumenta el interés del 1.3 arriba del 8, casi el 9%. Entonces, de la noche a la mañana, los países se enfrentaron ante una deuda que ahora costaba mucho más caro. Fue la razón por la cual, incluso, entre otras, México en 1982 tuvo que declararse en moratoria de pagos. Porque los intereses de la deuda se desbordaron con esta medida unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, para concluir, ¿qué es lo que pasa? Que los países centroamericanos, aparte de que su surgimiento ha sido un surgimiento que no tuvo que ver con las necesidades de las poblaciones, sino con los intereses de las oligarquías agrarias dominantes en esos países, con establecimiento de fronteras de manera muy caprichosa, sin ningún sentido ni razón lógica, y que comprometía su desarrollo. Hoy tienen, encima de todo eso, que estar haciendo enormes pagos por concepto de la deuda externa, que impide que sus gobiernos tengan la capacidad financiera para sacar adelante a sus habitantes, para promover el desarrollo económico. ¿Qué sucede? Que sucede mucha desigualdad, mucha pobreza, y una cantidad inmensa de conflictos de carácter social. Yo recuerdo que en la década de los 70s, 80s, cuando la guerra civil era la característica de América Central, venían migrantes a México, pero no de 2.000, 3.000. Era enorme, ¿no? Creo que México llegó en ese periodo a recibir a cerca de 100.000 que fueron ubicados en diferentes campamentos, incluso con el apoyo de la ONU, en el estado de Chiapas y algunos otros estados del sur, del sureste del país. Entonces, el problema migratorio es un problema muy complejo, y tiene que ver con una asimetría en las relaciones de poder y en las relaciones de carácter económico, en donde los perdedores son estos pequeños países. Y desgraciadamente, si no se toman soluciones en ese nivel, es muy difícil que se pueda evitar el flujo migratorio. Pues es un marco histórico muy interesante al que yo solamente le agregaría, que además de esta vía de endeudamiento que compromete por décadas la economía de un país, y le imposibilita crecer y ofrecer opciones para que los compatriotas de esos países no tengan que salir al extranjero a buscar la vida, a Estados Unidos regularmente. Bueno, aparte de eso, países que han intentado una vía diferente a la impuesta por los organismos financieros internacionales, pues los han derrocado con la injerencia de Estados Unidos. Es el caso, precisamente para no hablar de todos, pero el caso más reciente, más conocido de Honduras, ¿no? Así es. Donde el presidente Manuel Zelaya llega al gobierno con un proceso democrático, es medianamente reformista su gobierno, no tiene ni siquiera tintes radicales algunos, pero sí busca algunas políticas sociales que permitan salir de la pobreza a parte importante de la población de Nicaragua y es destituido mediante un golpe de Estado, de hecho, y lo obligan a salir de su país. Y ahí hay una injerencia directa de Estados Unidos que ahora está pagando también consecuencias, ¿no? Porque se viene una descomposición política, social, económica en Honduras que está obligando a decenas de miles de hondureños a salir de su patria. Estaba viendo un dato esta semana de que por lo menos 50 mil hondureños por año en estos últimos nueve años a partir del golpe al presidente Zelaya han estado emigrando hacia el norte. Es una cantidad que no la vemos ahora y se hizo visible la caravana. Pero en realidad por nuestro territorio han pasado decenas de miles de centroamericanos desde hace muchísimos años. Ahora los vemos porque decidieron salir en una caravana y antes pasaban más clandestinamente, aunque masivamente, y algunos fueron a dar a fosas clandestinas, otros extorsionados por los polleros, muchos más lograron su objetivo de llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos, y más con el presidente Donald Trump, establece una política que quiere obligar a México a seguirla, de que se convierta en el retén, en el cerazo, ¿verdad? El que haga el trabajo sucio de impedir que los centroamericanos lleguen hacia allá. Sí, pues yo agradezco y mucho la precisa introducción histórica, el marco histórico en que nos ubica el maestro Armando Duarte Müller, y también económico, o sea, cuál es el origen real para que una región como Centroamérica esté expulsando a tantas personas. Se salvan algunas economías, como por ejemplo la de Panamá, que tuvo un proceso, digamos, distinto, primero por una etapa de colonización económica, por la importancia que tenía el canal de Panamá, y posteriormente, cuando ya lo hacen suyo, pues han tenido una diferenciación económica y un desarrollo social distinto. O sea, Panamá se salva del conjunto de... Belice. Belice, bueno, pues también tiene una historia, pero es como un pequeño lunar en un cuerpo enorme. Dicen que es como la Suiza de la América Central. Costa Rica. Costa Rica, pero que también ya viene en cierto proceso económico. Pero yo creo que era muy importante el que el auditorio... Conociera todo este contexto histórico, económico. Porque muchos no conocen cómo, a través del desarrollo del cultivo del banano, de los plátanos, del comercio del plátano, primero por dos empresas y después que se unen, logran precisamente imponer a gobiernos dictatoriales en distintas naciones de la región de Centroamérica. Por eso efectivamente se habla de gobiernos bananeros, de democracias bananeras, y esto también implica no nada más el sometimiento de estas naciones a una empresa transnacional, sino que implica también la polarización entre familias muy poderosas económicamente en Centroamérica y una masificación de la pobreza, de la marginación y de la nula inversión en procesos educativos y tecnológicos. Si en México tenemos esos problemas, en Centroamérica están mucho más agudizados. Y yo quería, una vez que reconozco el aporte que ha hecho el maestro Duarte, yo sí quería hacer un comentario de lo que duele, lo que está viendo uno en redes sociales. Y ahora entiendo cuando se habla de que en redes sociales existe una amplia parcela de la ignorancia, de la estupidez y del odio de personas que tienen muy pocos escrúpulos, pero que sí tienen un gran, ¿cómo les puedo decir? Un gran bagaje de estupidez concentrada. Odio, odio. De odio, o sea, es que no se puede reconocer de otra manera. ¿Quién no es migrante en México? ¿Quién no es migrante en Baja California? ¿Quién no es migrante en el mundo? ¿Quién no es migrante en el mundo? Pero si hablamos, por ejemplo, de cuestiones regionalistas en Baja California, podemos decir que los yumanos, los Paipay, los Cumiay, los Quiliguas, los Cucapá, pues serían los auténticos residentes, habitantes originales de la Baja California. De ahí en delante todos somos migrantes. Y nos da un reconocimiento de que el pueblo de México es sumamente racista. Es un pueblo sumamente ignorante y es un pueblo muy poco solidario cuando se trata de ser, de apoyar a nuestros hermanos, de apoyar a la gente que es como nosotros. Pero estás generalizando, ¿no? No, lo que pasa es que yo lo estoy viendo en términos mayoritarios, porque lo que está pasando ahorita no es más que un pequeño ejemplo del racismo que hacemos cotidianamente con los pobres y con los indígenas. En México todavía utilizamos términos peyorativos para ofender a una persona diciéndole negro. o indio, o guajaquita, o naco, o chairo. O chairo, o sea, son formas de una cultura con una fuerte carga de xenofobia, de racismo y de clasismo. La viva con esta marcha que salió el pasado fin de semana. La caravana de hondureños, de centroamericanos, que se han unido de otras naciones de Centroamérica, tiene una explicación lógica. Es una llamada al mundo de lo que está pasando en esa región. Hay que entenderlo también. Es como el alzamiento zapatista en Chiapas, en el 94. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una rebelión, una insurgencia real? ¿O tuvo mucho de simbolismo? Yo creo que era más de simbolismo. Más que una cuestión de una insurgencia armada con potencialidades reales. Sí. ¿Sí? Fue visibilizar a los pueblos indígenas mexicanos y la forma en que eran tratados por el gobierno mexicano. En este caso, esta caravana organizada por miles de personas, hablamos de 5 a 7 mil personas organizadas, es visibilizar dos cosas. Uno, la pobreza en la que están viviendo, la falta de democracia en sus países, la privatización de servicios públicos en sus naciones, lo que los ha llevado a condiciones de pobreza extrema. Esa es una parte. El despojo de sus recursos naturales. Pero también es el sufrimiento que pasa en un país como lo es México. Porque efectivamente, en México, la migración de Honduras era tipo hormiga. Sí. Pasaban de poco en poco y no los veíamos. Pero ahí andaban, ahí venían. Pero sí eran vistos por las autoridades migratorias y por el crimen organizado. Y muchas, hay muchos ejemplos documentados de centroamericanas que se obligaron a ser prostituidas en nuestro país. de centroamericanos y sudamericanos que fueron obligados a trabajar en campos de narcotraficantes, de servirle al crimen organizado. Esclavizados. Esclavizados. Cierto nivel de esclavitud. Y lo menos que podía pasarles es que los agarrara un coyote y les tumbara la lana para poderlos pasar a Estados Unidos o muchas veces dejarlos en el desierto. Para no darlo su suerte. Entonces, es visibilizar y tenemos que entenderlo como personas que queremos a compatriotas nuestros, a mexicanos nuestros que también están pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, es visibilizar un problema como es la migración resultado de qué? De la falta de desarrollo económico y de una economía que no tiene una visión de combatir efectivamente los lados de pobreza en nuestras naciones. Eso es lo que está pasando. Y por eso es muy lamentable las expresiones de odio y de tipo racista que estamos teniendo ya en Baja California. Yo veía ayer una señora pues que me disculpe la señora si ya su su intención es identificarse con los anglosajones o con los europeos pero la señora se le ve igual que a mí el nopal en la frente. Y se atreve a adjetivizar y a calificar con insultos a los centroamericanos. Pues, qué le pasa a esta persona y qué le pasa a esos miles de idiotas estúpidos que están opinando que hay que sacarlos del país que hay que meterlos a la cárcel que más no dura el gobierno mexicano porque nos vienen a quitar los empleos. ¿Cuáles empleos, señores? Bien pagados. ¿Cuáles empleos bien pagados? O por qué cerramos los ojos de que uno de los aportes económicos que tenemos en México más importantes son las remesas de los mexicanos que están residiendo y trabajando en Estados Unidos. Muchos de ellos de forma ilegal. Para allá iba precisamente, ¿no? O sea, nos escandalizamos porque están llegando, no sé, 5 o 7 mil centroamericanos, pero tenemos nosotros una población de más de 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y muchos de ellos indocumentados y muchos de ellos se fueron sufriendo situaciones similares a las que ahora están sufriendo los centroamericanos y muchos de ellos también perdieron la vida en el intento de pasar hacia Estados Unidos. Quienes hemos vivido en la frontera principalmente, yo creo que hay muchas familias que difícilmente te vas a encontrar que no hayan tenido uno o más familiares viviendo en Estados Unidos como indocumentados. Es el caso, por ejemplo, de Chihuahua. Nosotros en mi familia teníamos una costumbre, ¿no? Si llegaba alguien y te tocaba la puerta para pedirte un taco o para pedirte una moneda para pedirte dinero, habría que apoyarlos. ¿Por qué? Porque en esa persona veíamos a alguno de nuestros familiares que seguramente en otra parte de la frontera estaba tocando también la puerta para pedir comida, para pedir un suéter, una chamarra, para pedir una moneda para poder alcanzar para pagar un autobús, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde nos ha salido ahora esta actitud tan discriminatoria, tan nefasta, ¿no? Tan falta de solidaridad, de humanismo, cuando somos un pueblo que ha sufrido muchísimas situaciones como la que ahora están revelando los... Yo creo que sí sabemos sobre Alicia y todo lo que he estado escuchando, que han estado manifestando, a mí en lo particular me confirma que estamos viviendo en este momento de nuestra presencia en la tierra de un nuevo, una nueva crisis de un sistema económico, político, económico y social que reiteradamente tiene crisis y que ha generado en aras de crear una mínima minoría de supermagnates pues el empobrecimiento y todos los fenómenos que representa ese empobrecimiento generalizado de los seres humanos en el planeta. Estoy refiriendo solamente a lo que ustedes ya saben, al neoliberalismo que este... ha ido ganando terrenos en... geopolíticamente en ciertos espacios del planeta y ahí donde se desarrollan estas pequeñas minorías a su alrededor ha generado siempre una pobreza, una desigualdad y una injusticia atroz que ha significado uno de los grandes problemas a los que ya desde los filósofos y los economistas de izquierda vamos a decirlos así de socialistas, comunistas, anarquistas pues ya anunciaban desde el siglo XIX y que vinieron a reconfirmarlo a finales del siglo XX. Uno de los grandes problemas que va a tener iba a tener la humanidad por este sistema de modelo de desarrollo económico, político, social y cultural pues era precisamente el tema de la migración. No puede ser de otra manera cuando existe cuando existen en este momento más de 800 millones de seres humanos hambrientos, necesitados y que tienen que moverse de sus regiones de origen en busca de mejores condiciones de vida. Cuando sabemos que también muchas veces esas mejores condiciones de vida son un sueño, son una ilusión, es un... es algo... es un espejismo porque van a llegar a esas naciones y van a... muchos de ellos van a seguir viviendo de todas estas cosas que se están hablando aquí. Segregación, discriminación, ingresos menores a las de... haciendo el mismo o trabajos incluso más pesados y obteniendo los mismos o menores ingresos que las poblaciones más empobrecidas de esas naciones y en el caso de Centroamérica siempre ha sido... ha jugado un papel fundamental su cercanía con Estados Unidos. En México, tú lo sabes, muchísima gente lo sabe, el papel hegemónico que ha jugado Estados Unidos de Norteamérica en esta región del planeta ha sido brutal y ha impedido que otras naciones se desarrollen por las vías democráticas o incluso por las vías armadas. El hecho de que en el traspacio de Estados Unidos haya triunfado una revolución de izquierda comunista que posteriormente se va a obligar a declararse abiertamente comunista por las agresiones que recibe precisamente del gobierno estadounidense que es Cuba ¿sí? No ha ido generando en esta región tan pobre del planeta tan subdesarrollada todas estas características que han llevado a decenas quizás ya millones si tomamos los últimos 30, 40 años a millones de personas desde Honduras hasta la frontera con México con Estados Unidos a vivir a tener que trasladarse por la vía legal o indocumentada a vivir en los Estados Unidos. Estaba yo leyendo informes de una organización y una fundación a Viñas que a lo mejor ustedes la conocen han escuchado ustedes hablar que precisamente trata y ha estado trabajando durante más de 20 años con el tema de los migrantes centroamericanos en particular y con datos de otra organización civil que se llama Diálogo Interamericano que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce del año 2014 sus cifras hablaban de esto en Galicia no son 50 mil los centroamericanos que anualmente están ingresando a los Estados Unidos de manera legal o indocumentada hondureños estamos hablando de 100 mil centroamericanos que año con año desde 1970 han estado ingresando a Estados Unidos obviamente el número de indocumentados sigue siendo mayoritariamente mexicano pero conforme ha ido creciendo si por un lado la presencia de estos conciudadanos de estos centroamericanos y fundamentalmente Honduras El Salvador y Guatemala que han ido creciendo sus poblaciones empobrecidas a radicar en los Estados Unidos y fundamentalmente en la zona de California más y más centroamericanos familiares de estos que ya están viviendo allá en Estados Unidos pues vienen precisamente y por eso es la inmensa mayoría de las tres caravanas que vienen en este momento en el que están en el país pues vienen a Tijuana porque están buscando entrar por California porque en California es donde reside la inmensa mayoría de estos centroamericanos y por las características de los gobernantes de California de California que son los gobernantes y además también porque ellos hicieron un análisis en sus asambleas en la Ciudad de México y llegaron a la conclusión de que irse por el Golfo sí por el Golfo de México por esa parte hacia Tamaulipas y representaba más peligro Tamaulipas es el estado donde han desaparecido mayor cantidad de indocumentados centroamericanos y es la región donde aparecieron las fosas clandestinas San Fernando San Fernando que eran cerca de 200 cadáveres centroamericanos y entonces aunque les quedaba un tercio del camino en comparación con Tijuana prefieren venirse a Tijuana por la ruta larga ahora sí pensando que la ruta larga es la más segura para ellos en el trayecto por la República Mexicana y además California es la quinta economía mundial su economía es superior a la economía de todo nuestro país entonces es un polo de atracción a mí me gustaría que le entramos a parte de los temas que hemos visto ahorita que le entremos a estamos preparados en Baja California para recibir a este grupo de centroamericanos cuál es la obligación que tiene el Estado mexicano no nada más el gobierno de Francisco Vega sino el gobierno federal también de acuerdo a nuestras leyes nacionales y de acuerdo también a los tratados internacionales de cómo deben ser atendidos esta población de centroamericanos migrantes y por otra parte también bueno pues la amenaza de Donald Trump de emplear la fuerza contra este grupo de migrantes no no más déjame terminar con un último dato que quería yo agregar sobre el por qué viene tanto centroamericano en este momento a Tijuana y a Baja California en particular y en esta región fronteriza con California sucede que esa misma organización está dando las cifras de que tan solo salvadoreños en esta región del sur oeste o en la zona del oeste de los Estados Unidos existen en este momento 690 mil salvadoreños que obviamente representan los intereses de muchísimos de los que están viniendo en este momento o de los que piensan salir de Honduras del Salvador en particular es la segunda fuerza migratoria de hispanos parlantes actualmente en los Estados Unidos México sigue siendo el primero luego le sigue Guatemala 560 mil y finalmente Honduras 360 mil inmigrantes que ya están radicados allá y que este flujo crece a raíz de otro fenómeno que también es bien frecuente en la zona del Caribe y en la zona de Centroamérica los huracanes los ciclones que arrasan las poblaciones empobrecidas los pone todavía en situaciones económicas más delicadas y por otro lado el fracaso de la democracia de los intentos de democracia en la región ahí le te paro en relación con la pregunta que hace por la Alicia yo creo que institucionalmente no estamos preparados en Baja California para hacer de frente este problema yo no he visto y ya debiera de ser pública una declaración del gobernador o de las instituciones específicamente digamos que responsables de atender este tipo de problemas la delegación aquí del Instituto Nacional de Migración la propia Secretaría de Gobernación el gobierno del Estado de Baja California la Comisión incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en Baja California nos ha dicho esta boca es mía que vamos a promover que vamos a hacer bueno está haciendo un llamado nada más a los bajacalifornianos que es prácticamente no hacen nada a no tener actitudes discriminatorias y un llamado al gobierno del Estado a que ponga los instrumentos necesarios para atender una declaración yo siento que institucionalmente nos falta mucho todavía no estamos preparados y seguramente que la presencia masiva de indocumentados que la hemos tenido todo el tiempo lo que pasa es que ahora vienen juntos exactamente visibles pero la hemos tenido todo el tiempo entonces el problema ahí va a estar vamos a tener la presencia de estos centroamericanos en las calles va a ser gente que va a andar buscando trabajo yo me acuerdo muy bien cuando el caso de los haitianos por ejemplo los veía uno en los cruceros de allá de Mexicali vendiendo dulces limpiando carros buscando la manera de hacerse de algo para sobrevivir ya creo que en Tijuana hay un lugar que se llama la pequeña Haití ya es una colonia de refugiados haitianos que han venido a establecerse yo creo que el gobierno mexicano debería de buscar la forma de hacer menos difícil la estancia de estas personas en nuestro territorio sea que crucen Estados Unidos o que definitivamente se queden o se tengan que regresar pero debe ser una actitud humanitaria de facilitar yo he estado leyendo las noticias y es verdaderamente muy triste como las corporaciones policíacas particularmente la de Tijuana se ha caracterizado por ser una fuerza abusiva que explota a los propios migrantes en beneficio de los mismos policías y esto no es otra cosa más que el reflejo de una actitud de las autoridades de estas corporaciones permisiva y hasta de hacerlo con el propósito de desincentivar es decir de que les vaya muy mal para que no vuelvan y para que les digan a los que se quieren venir que no vale la pena entonces son son como estrategias que se utilizan inhumanas por completo y que generan esta situación en cuanto a la actitud de los ciudadanos bajacalifornianos bueno yo espero que tengamos una actitud humanitaria que efectivamente si vemos a estas personas pidiendo ayuda pues podamos ayudarlos son seres humanos independientemente de que vengan de otro país son seres humanos a veces les sorprende como en algunos casos la digamos ese sentimiento humanitario de las personas aflora frente a a los animalitos que están en situación de calle también y ahí andan las organizaciones ojalá que bueno que lo hagan pero igual háganlo con las personas son seres humanos gente que piensa que razona es nuestra especie ¿no? es nuestra misma especie habría que tener con ellos por lo menos este sentimiento de solidaridad entonces esa sería mi opinión en relación con lo que preguntas si yo aportaría de entrada que ubiquemos a quienes nos escuchan que la autoridad competente es el gobierno federal quien maneja la cuestión migratoria y de refugiados que habría que hacer la diferencia porque para mí esta caravana la identifico más con personas que están pidiendo un refugio son refugiados están huyendo de condiciones concretas de represión política de represión económica porque ya no tienen porque están pasando hambrunas enfermedades porque les faltan servicios la mayoría de estas personas no es únicamente por la cuestión de cruzar la frontera para buscar trabajo o buscar trabajo en México que es lo que te cataloga un migrante ellos vienen a pedir refugio en muchos de los casos vienen a pretender ser considerados como asilados de un gobierno distinto porque vienen huyendo de condiciones inhumanas entonces el gobierno mexicano a través del gobierno federal ha actuado de forma titubeante no ha sabido cómo enfrentar el problema porque estaba el sistema desarrollado para tratar la migración hormiga la migración que casi no se ve para eso estaba diseñado el gobierno mexicano pero cuando enfrenta una caravana que visibiliza el problema entonces no sabe qué hacer que te crucen el río que te brinquen las vallas o les echan gases o les dan red les ponen un camión en ocasiones o les dan más campamentos en la ciudad de México es decir ha habido una respuesta de tipo titubeante en donde en primer momento el gobierno de Peña dice lo vamos a recibir porque es una cuestión humanitaria pero después de un discurso y un llamado de Trump diciendo que el gobierno de México está facilitándoles la llegada a estos centroamericanos a la frontera de Estados Unidos rectifican y dicen aquellos son bienvenidos aquellos que tengan sus papeles en regla y que nos lo pidan pero qué les pasa o sea si el asunto es de personas que están huyendo de condiciones infrahumanas o tendrán asilos y se quedan en Oaxaca y no recuerdo el otro estado así es pero esa es la visión a ver tenemos una ley de migración de carácter federal tenemos un convenio de y un protocolo para los trabajadores migrantes de los cuales México es parte y tenemos un protocolo y una convención en materia de refugiados y de migrantes en condiciones de desventaja eso es un ordenamiento federal quien lo aplica la Secretaría de Gobernación esa es la cabeza entonces qué es lo que tendría que estar haciendo ya aplicar esos instrumentos en México para los cuales quiero decirles que sí siempre se dispone de cierta reserva presupuestal por eso Kiko lo único que atinó a decir el día de ayer es decir voy a pedir al gobierno federal que nos apoye que le entre con un cuerno para atender aquí a los migrantes porque nos van a impactar y nosotros no tenemos dinero que no sé por qué no tienen dinero será porque la misión de Kiko Vega únicamente está en el gobierno para hacer negocios pero no para cumplir con la ley a la que está obligado y digo esto porque en Baja California tenemos una ley para la atención y protección de los migrantes del estado de Baja California es decir reconocemos que es una materia federal pero también por nuestra condición de frontera de forma atinada hace dos o tres legislaturas se generó esta ley porque sabemos que tenemos el problema y entonces se establecen convenios con el gobierno federal para atender a los migrantes nacionales pero también a los migrantes que vienen de otros países entonces esos son los instrumentos legales que tenemos una ley federal protocolos y convenios internacionales de los que México es parte y que por tanto nos obliga a que el gobierno federal atienda y le entre a la atención de esta población que viene en esta condición de refugiados o de migrantes trabajadores y que tenemos que entrar con los instrumentos de ley y tenemos una legislación estatal que también obliga al gobierno de Baja California y a los municipios a entrarle a atender este problema lo que no se valdría es que nuevamente dejemos la carga en los hombros de la sociedad civil organizada que es la única que ha estado respondiendo las condiciones las casas de inmigrantes las condiciones de derechos humanos civiles los bancos de alimentos las ONG eso es pero yo quisiera volver a usar un poquito de la palabra porque hace rato me quedé corto cuando hablo de la estupidez y del idiotismo al que nos han sometido y es que a veces no lo queremos reconocer pero los aparatos ideológicos del gran capital internacional han funcionado en nuestras sociedades sistema educativo religioso y sobre todo una idiosincrasia de la ignorancia occidentalista y por qué lo digo porque la televisión en el cine mexicano en el cine latinoamericano en la televisión latinoamericana nos impusieron ciertos tipos de valores y no únicamente de valores de belleza o de retratarnos en una fenotipo que no corresponde al de nuestros pueblos sino que eran más bien fenotipos tipo europeo o tipo anglosajón de forma tal que ahora cuando decimos ah mira que persona tan guapa es porque tiene rasgos que no son los propios ni de los pueblos africanos ni de los pueblos indígenas sino que es una belleza occidentalizada y entonces ahí tenemos a nuestras mujeres morenas comprando make up para verse más claritas para negar su color pintándose el cabello de rubio pintándose el cabello de rubio maquillándose para que los ojos no tengan la forma almendrada de nuestros pueblos y desde ahí ya nos están jodiendo el intelecto ya nos están jodiendo la idiosincrasia cultural de los pueblos latinoamericanos que nos niega a nosotros mismos es decir cuando nos vemos al espejo a levantarnos la mayoría de mexicanos y latinoamericanos que no atisban a liberarse a tener dignidad lo primero que hacen es rechazarse sí todos somos de alguna manera un Michael Jackson este haciéndose cirugías ha sido tan importante el éxito y tan grande y tan profundo el éxito en la implementación mundial de este modelo en el caso específico de la belleza occidental basada en todos estos principios del famoso neoliberalismo que hasta las asiáticas y los pueblos asiáticos que tú sabes que tenían todavía muchísimo más arraigados ciertas tradiciones culturas este costumbres que combatían precisamente las ideas extranjerizantes y que casi siempre basaban mucho su posición ante la vida con bases nacionales que pues hemos visto que incluso en naciones que tenían tantas tantas tradiciones este a favor de sus de sus orígenes como pueblos que pues ahí están los japonesitas ¿no? y los japoneses arpiéndose los ojos buscando ser más grandes maquillajes y todo esto y antes que hace rato este Arturo cuando estabas comentando sobre estos temas de la discriminación me puse a recordar que eh si hay un sector muy grande muy importante de la sociedad mexicana que tiene desafortunadamente este dos vicios heredados por esta transculturación de acuerdo es la palabra y desafortunadamente este muchos de ellos tienen acceso a a estas herramientas a internet oye que bueno para conocernos y identificarnos como que somos y ahora así es y ahora cuando existe esta plena libertad en internet para poderte expresar pues hacen uso de estas herramientas pero fíjate que hay una inmensa mayoría también de mexicanos que son altamente solidarios y altamente este humanitarios para con sus semejantes y no es una historia de ahora ustedes lo saben perfectamente bien México ha tenido una tradición también a favor de la migración y se ha convertido también en una especie de santuario para muchísimos pueblos que han sido víctimas de la opresión y bueno los últimos casos que hemos conocido pues ha sido precisamente los españoles después de la guerra civil o en el momento de la guerra civil los chilenos en los 70's después del golpe militar en fin tantos y tantos y tantos los argentinos los uruguayos este los africanos que han llegado también los haitianos que han estado acá este los mismos este chinos en principios del siglo pasado en fin tantos y tantos casos los rusos cuando también fueron aquí Baja California ¿no? Sí pero esos europeos son bien vistos sí pero bueno siempre ha tenido México esa política hasta que llegan estos gobiernos neoliberales hasta que llegan y se ponen al servicio fundamentalmente de quienes de lo que les ordena también desde el punto de vista de la migración este a estos a estos a estos presidentes últimos que hemos tenido bueno hay que recordar lo que sucedía como como finalmente el famoso este plan a cambio de las armas hombre ¿cómo se llama? el plan el plan el plan que significó para México y para para la presidencia de la república con estos gobiernos neoliberales iniciar esta campaña de contención ¿sí? impuesta por el gobierno de Estados Unidos incluyendo al mismo Barack Obama que gana premio el nombre de la paz y que tiene tanta tanta buena prensa en México y en el mundo y que y que ha provocado estas crisis constantes de asesinatos y de desapariciones de centroamericanos porque fíjense lo que son las cosas ustedes conocen a las bandas estas a las gangas que surgen en Los Ángeles de la mala salvatrucha y todas las demás que se vienen que son precisamente eh eh originadas con los inmigrantes centroamericanos y fundamentalmente con los salvadoreños bueno se pasan se vienen a México a trabajar para la contención precisamente de todos estos grupos de indocumentados que se manejan por este famoso este corredor de migración que abarca Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas la ruta de la bestia esa ruta de la bestia que ha provocado tantos y tantos asesinatos y tantas y tantas violaciones a derechos humanos entonces yo no me muestro sorprendido de lo que está haciendo en este momento el gobierno de Enrique Peña Nieto porque a final de cuentas se está haciendo congruente con lo que ha sido su significado y su sello a lo largo de todos estos años que tienen el poder y obviamente los grupos que están detrás de él desde el punto de vista de los poderes prácticos entonces el tema es ahora que va a ser la nueva administración porque efectivamente y particularmente en el caso de Baja California lo aterrizo y con eso termino de momento esta intervención efectivamente el gobierno de Baja California que también estos últimos dos gobiernos han mostrado tú lo sabes Arturo el grado también de de delincuencia en el que han estado manejando y que lo que menos les interesa es precisamente gobernar porque están metidos en sus negocios y que han dejado entonces en el abandono el problema de la migración y eso ha pasado también ha trascendido a los gobiernos municipales y nosotros hace dos días publicamos precisamente en Cuatro Vientos un trabajo de una recomendación que hizo apenas en octubre a mediados de octubre de este año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos identificando a la Policía Municipal de Tijuana como quizás la más agresora contra los migrantes de todo México y esos y ese es o sea si aunamos esta lentitud que va a existir para resolver el paso de los migrantes centroamericanos por Baja California hacia Estados Unidos vamos a tener meses ¿sí? meses en espera de gente que viene desesperada y que se supone va a ser siendo vigilada por este tipo de policías ese es otro gran reto que tenemos actualmente los bajatalifornianos y que ya comenzamos a resentir que se combina con este sector de la población que efectivamente tiene estos problemas de transculturación ¿sí? y que pues desafortunadamente son los que más se ven pero creo yo que también hay mucha gente de Tijuana ahí el otro día comentábamos Olga creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajó con ocho o nueve organizaciones que en Baja California y específicamente en Tijuana están trabajando con los migrantes si va a haber cupo para mil quinientos migrantes inmediatamente en Tijuana es gracias a estas organizaciones a las cuales pues yo les doy el más grande reconocimiento del enorme trabajo que están haciendo a favor de años de esta gente y en estos reconocimientos yo creo que aquí vale hacerlo también a estos sectores de la iglesia en su mayoría la iglesia católica pero también de otras iglesias que son los que han creado una estructura de organización a través de casas de migrantes de organizaciones no gubernamentales y son los que han salido en su mayoría a dar la cara a tender la mano para ayudar a los migrantes hay personajes muy conocidos como el padre Solalinde pero es hay muchísimas monjas y muchísimos laicos que están afiliados a esas que son feligreses pues de estas creencias religiosas y que están apoyando en contraposición en contraste con estas señoras y que hombres o mujeres que se dan golpes de pecho que van a misa van a comulgar y que no son capaces de tener una actitud de empatía de conmiseración de apoyo humanitario hacia las personas que están en estado de situación de inmigración yo antes de que hable Armando nada más quiero hacer el comentario quiero hacer énfasis en esto que dijo Arturo porque me parece muy cierto esta caravana de 5 6 mil 7 mil no sé cuántos llegarán a hacer es una parte visible de un fenómeno muy grande o sea no nos asustemos porque están pasando estas personas que van a buscar refugio o asilo la cifra de 50 a 60 mil hondureños cada año que pasan por nuestro territorio son cifras oficiales y que la manejó hace dos días quien va a ser el nuevo director del Instituto Nacional de Migración Tonatiuh Guiyen y que por cierto pues él tiene su sede en Tijuana él fue director del Colegio de la Frontera Norte y hace poco hizo unas declaraciones muy interesantes en el sentido de que esta cantidad de hondureños y centroamericanos que vienen a la caravana no impacta en nada económicamente a nuestro país y se realmente no es un impacto el impacto y que interesante y que inteligente como lo dijo va a ser de corte cultural porque va a ser que aflore lo que somos los mexicanos respecto a este fenómeno y bueno también mencionar que quizá no haya mucho que hacer con el gobierno de Peña Nieto pero se espera mucho del nuevo gobierno de López Obrador respecto a una política diferente para con los migrantes ese es un detalle fíjate que no lo habíamos mencionado pero que viene a agravar de momento la situación de los migrantes porque este gobierno que ya va de salida yo creo que no tiene ningún interés de poder comprometerse en esta situación sino simplemente administrar el problema y dejárselo al que viene y eso me parece a mí muy grave porque lo decía también hace un rato Arturo no dejemos todo el peso del problema en las sociedades en las organizaciones de la sociedad civil el Estado tiene una responsabilidad hay que exigir que el Estado asuma esa responsabilidad se han firmado convenios hay leyes que están en vigor hay presupuestos políticas públicas y mecanismos y mecanismos institucionales para tratar de aliviar un poco la situación de estas gentes el problema es la apatía la falta de compromiso y responsabilidad con que las autoridades a veces enfrentan este tipo de problemas y que agudizan hay que exigir al gobierno que tome cartas eso tenemos que hacerlo independientemente de que las organizaciones de la sociedad civil se apresten a la solución del problema y ya tengan dispuestos algunos albergues en la ciudad de Tijuana para recibir a los migrantes independientemente de eso hay que exigir que el gobierno contribuya con todo esto tiene la obligación no con una solidaridad hacia gente que viene de otros países sino que es una obligación constitucional de acuerdo a nuestra carta magna en el momento en que una persona entra a territorio mexicano y más si va lo hace huyendo de una situación como la que padecen los centroamericanos que han entrado ya a México el gobierno mexicano por la carta magna y por tratados internacionales está obligado a atender a esta población pero además los seres humanos somos portadores de derechos independientemente de donde estemos si yo estoy en México tengo mis derechos pero si yo estoy en otro país sigo siendo un ser humano y como tal tengo derechos para empezar este derecho a la movilidad que cualquier estado tiene la obligación de respetarnos y de proteger esta gente tiene derecho a comer a tomar agua a tener un lugar donde dormir a protegerse del frío no es un problema de humanitarismo es una obligación que tiene el Estado es la carta universal de los derechos humanos que México ha firmado siempre me permiten tenemos una hora y me gustaría mucho sacar de hecho creo que aquí algunos comentarios que están poniendo en nuestro chat aquí en el programa en vivo que estamos transmitiendo nos podrían dar origen incluso para otros comentarios bueno primero saludar a Convert Inf que está desde muy temprano en el programa muchas gracias Manuel Figueroa que tal Manuel gusto saludarte ser una sociedad abierta incluye apoyar a los migrantes no vale que una sociedad migrante internos y externos como la de Baja California y en especial la de Tijuana se cierre a recibir a quienes empujados por la miseria que se vive en sus lugares de origen llaman a nuestra puerta ese es un comentario gracias gracias Laura Laura Acevedo que tal Laura como estas José Simplian también nos está saludando Gaby Domínguez muy buen día también para ti Jesús López Gorosave un abrazo Jesús que tal que gusto me da saludarte dice José Simplian creo que las caravanas de migrantes se están ganando el desprecio de los mexicanos por sus actos desmedidos y sin agradecimiento creo que tienen educación creo que no tienen educación ni nada de civismo ahorita siquiera nos comentamos déjenme leer estos comentarios Angie Hernández dice ¿por qué tan preocupados por esta gente? ¿y dónde está el apoyo a los indígenas desplazados? muchas gracias Clau Flores también está con nosotros muchas gracias Clau Javier González José Ciprián Clara Valencia Alejandro Pérez también están con nosotros hay tres comentarios que me gustaría comentar si quieres bueno esa es precisamente la visión de un pueblo de México que se está retratando al menos un segmento importante en redes sociales por una parte los solidarios por una parte también los que vienen y dicen es que no me lo agradecen es que son violentos gritan y exigen como el señor José Simplian aquí no que es de izquierda pero debe ser de mi izquierda que no quiere al PRI y al PAN pero creo que tampoco se quiere él ni quiere a su pueblo porque ese tipo de comentarios que es gente sin educación pues quiero decirle que en México tenemos mucha gente sin educación y que en México somos sumamente racistas tú hace rato decías y con toda razón que México es un pueblo solidario en su gran mayoría que es un pueblo de buen corazón y algunos efectivamente se mueven por cuestiones de calidad por cuestiones de humanismo o por cuestiones de moda porque también hay muchos que son muy buenos para opinar a favor solidariamente en redes sociales pero al momento de actuar no actúan y lo digo porque cotidianamente se tocan los temas de qué hacemos con nuestros indigentes y ahí están los indigentes en condición de calle y son mexicanos y muchos de ellos padeciendo de nutrición o padeciendo de enfermedades mentales y están en la calle y pasa la gente y no los ve son seres invisibles y lo peor es que son invisibles para un gobierno cuando en la ley de asistencia social tanto en la federal como en la del estado existen mecanismos y obligaciones para atender a estas personas de acuerdo con José Simprián el asunto es que tenemos que atender a los migrantes nacionales a los con nacionales a los cuales los tratamos muy mal cuando van de paso como mojados ilegales etcétera y ahora en diciembre que vienen cargados de dólares le decimos bienvenidos paisanos somos un gobierno somos un gobierno y un pueblo de doble moral porque tampoco los fronterizos los fronterizos nativos de aquí vemos bien a los migrantes los asociamos con cuestiones de delincuencia a la gente en condición de calle sin trabajo la criminalizamos y por eso actúan así las autoridades policiales porque un sector de la sociedad exige que no quiere ver a gente en la calle y por eso se tipifica como vagancia a que una persona ande en la calle sin demostrar un trabajo o si no tiene una identificación hay una estadística hay una estadística de eso que estás diciendo hay un estudio en el que no recuerdo sobre cuántos miles de migrantes fueron estudiados sus casos y la mayoría de ellos fueron detenidos por dos razones una por andar deambulando en la calle y dos por la manera de vestir por la manera en que andaban vestidas esas fueron las causas en los reportes oficiales en los reportes oficiales por las cuales fueron detenidos y remitidos a alguna comandancia de policía no era gente que haya sido detenida robando asesinando golpeando la comisión estatal de derechos humanos en esta recomendación general la primera de este año y tú sabes que esas son recomendaciones muy especiales y que requieren de un estudio todavía mucho más profundo de un problema en particular precisamente cita un estudio que realizó que realizaron investigadores del colegio en estos meses medianos del año en donde entrevistaron a más de 380 personas que estaban habitando uno de estos centros de refugio para 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 inmigrantes y encontró que más del 52% habían sido detenidos por esta policía represiva que tenemos acá y abusadora en Tijuana pero de esos detenidos el 43% denunció que fueron detenidos por deambular en la calle eso es un dato te digo de apenas de octubre de este año y otros por la forma casi 18% por su forma de vestir en California se ha criminalizado la pobreza ya desde hace algunas décadas y particularmente con la llegada de los gobiernos de derecha porque debo reconocer que anteriormente con los gobiernos del PRI había incluso una política en donde la persona que ayudaba a pasar la frontera tenían otra visión en las regiones en las comunidades si si les podían decir coyote o le podían decir de otra manera pero no estaban en un servidor social en un servidor social y de repente ya lo hicimos parte del crimen organizado y entonces esto que es lo que hace que polarizas el problema no lo atiendes como Estado y los gobiernos de derecha tienden a hacer eso desprecian a los pobres desprecian a las personas que están en condiciones de miseria los vemos cuando nos conviene cuando no nos conviene no nos vemos por eso el asunto que tenemos que hacer ahorita si son los actos humanitarios si que bueno que la sociedad civil organizada a través de organismos no gubernamentales de la sociedad civil defensora de derechos humanos de agrupaciones de carácter religioso si que bueno que atiendan pero la obligación es del Estado claro entonces el asunto es si hay que atender a nuestros con nacionales indígenas pues si hay que atenderlos pero con un pueblo como el de México como el de Baja California sumamente racista con nuestros propios indígenas que podemos esperar con los centroamericanos y yo lo quiero señalar porque no basta con decir que la mayoría del pueblo es bueno y que los atiende no es cierto la mayoría del pueblo en Baja California y en México es un pueblo de dientes para afuera en este tipo de problemas porque no se involucran porque no atienden el problema de los pueblos indígenas de México de forma real porque tenemos derechos establecidos ahí en las leyes y no exigimos que los gobernantes que están obligados a implementar esas políticas y esos presupuestos lo hagan entonces lo que se trata aquí es de que actuemos no únicamente sacando un espejo nos está poniendo un espejo yo por eso decía que es lo que está pasando con esto se visibiliza el problema entrémosle aprovechemos para decir las cosas como son si esta caravana nos da la oportunidad de ponernos un espejo y ver nuestro verdadero rostro así es o sea este asunto de que no pues este vienen y no agradecen pues que te tienen que agradecer José Simprian que te tienen que agradecer que en México se han torturado y violado los migrantes centroamericanos por décadas 70 mil desaparecidos 70 mil desaparecidos de que quieres que te agradezca a los centroamericanos se organizan ahora porque por lo menos de esa manera los está viendo el mundo los está viendo la prensa internacional y por lo menos así no es tan fácil que lleguen los delincuentes y los policías a abusar de ellos eso es lo que tienen que agradecer fíjate que fue una política perversa totalmente perversa mira yo tuve oportunidad cuando estaba trabajando en el diario de Juárez y diario de Chihuahua de conocer un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Juárez que en vínculos con instituciones de la frontera sur hicieron un estudio en donde ellos llegan a la conclusión de que el gobierno mexicano se hizo de la vista gorda e incluso propició que se instalaran los Mara Salvatrucha que era una de las bandas más criminales y violentas que se instalaran en la frontera sur y que hicieran de ese territorio su imperio ¿por qué? porque llegaron a la conclusión de que ellos como autoridad se lavaban las manos no se veían involucrados policías y eran malvivientes ¿verdad? este mafiosos quienes atacaban a todos los centroamericanos que cruzaban la frontera muchos de ellos en el lomo de la bestia como se le dice al tren y entonces ahí los hacían víctimas de golpizas de asesinatos de violaciones a las mujeres incluso las mujeres al extremo tal de que ya venían preparadas con medicamentos abortivos o anticonceptivos porque sabían que podían ser víctimas de violación incluso se hicieron películas al respecto documentales infinidad ¿no? y entonces las mismas poblaciones mexicanas del sur de México sufrieron la presencia de estos grupos de malhechores de los maratruchas que en contubernio con policías locales se dedicaron a estar siendo una especie así como de retén de muro de contención como parte de una estrategia a perderse entonces después de eso ahora lo que se tiene más abiertamente con Donald Trump y que trascendió que fue una de las cosas que trataron Peña Nieto y Donald Trump en la última entrevista que tuvieron solos en Estados Unidos fue que le pidió Donald Trump a Peña Nieto que en México se comprometiera a ser la primera instancia donde llegarían los centroamericanos a pedir asilo que les pida asilo a ustedes que les pida refugio a ustedes y yo les entrego a través de este TPP el plan ¿cómo se llama? Panamá Puebla Panamá recursos para que ustedes los extraditen a su país de origen y ahora Donald Trump está exigiendo que México cumpla ese acuerdo que hizo Peña Nieto y que dice les entregué 20 millones de dólares para que con ese dinero ustedes regresen a los centroamericanos a sus países ¿no? Entonces eso es la manera en que han querido resolverlo hay otra hay otra visión yo no sé falta la falta ver que entre el nuevo gobierno y que se aplique una nueva visión pero estos días como dice Armando deben ser eternos estamos a 14 de diciembre y ahorita de noviembre entrará hasta el primero de diciembre el nuevo gobierno ya los centroamericanos ya están llegando a Tijuana y están llegando frente a una sociedad ¿verdad? donde ahora sí voy a utilizar una expresión muy fea pero es cierto Donald Trump y otros este voceros y personajes más se han encargado de estar asusando a los perros así como cuando cuchilean a los perros para que se les eche encima al que vaya a pasar por enfrente de tu casa así están cuchileando a los perros ¿verdad? para que se lancen contra los centroamericanos que van a llegar que están llegando ¿no? y eso para mí es muy preocupante dice Cimprían José y se refiere a un comentario dice super cívico yo no vengo luchando de ahora yo he estado yo he sido víctima de represión he estado en campamentos en marchas durmiendo en viviendas he estado participando activamente desde hace algún tiempo y no me iría por los partidos políticos no creo que los partidos no creo en los partidos ya se han echado muchos alacranes en el lomo le ven el brillo donde no había el brillo bueno ese es el comentario mis respetos pero si el señor José Cimprían hace comentarios de naturaleza mi derecho también Cimprían es a dar mi punto de vista y a exponer los argumentos que considero necesarios y voy a insistir el asunto cuando yo digo es que hay que exigirle al gobierno porque el gobierno administra el recurso del pueblo el recurso público y existen leyes y de las leyes se desprenden políticas públicas y las políticas públicas se reflejan en el presupuesto entonces si tenemos instituciones que tienen que atender el asunto de los migrantes exigamos que lo hagan exigamos que actúen y si que bueno que por caridad por cuestión religiosa por valores humanitarios haya gente de la sociedad civil que lo atienda nuestro aplauso nuestro reconocimiento y me sumo al llamado que hacía hace rato Olga de que abramos el corazón y abramos un poco la cartera o la bolsa y apoyemos cuando vemos este tipo de personas hagámoslo hagámoslo también con los migrantes nacionales con los mexicanos atendamos a los pueblos indígenas levantemos la voz y levantemos también la mira pero no perdamos la brújula si nosotros como ciudadanos como pueblo tenemos un gobierno es para que el gobierno cumpla con las leyes y los convivios internacionales y eso es lo que tenemos que ver en este momento a mi no me interesa si en términos reales si Trump va a levantar el muro y una vez que crucen los va a reprimir porque así está reprimiendo los nuestros es una doble moral en donde no reconocen a los migrantes pero si los explotan económicamente se hacen de la vista gorda una vez que están de aquel lado es una doble moral toca ese punto fundamental y yo hago este último como último comentario ya llevamos una hora con 15 minutos mi último comentario sería precisamente andando en el punto en el que yo creo que podríamos como sociedad avanzar en estos temas porque está bien sabemos cómo estamos pero también hay que hacer propuestas y aquí la creo que es una de las cosas fundamentales en las que debemos de reflexionar quienes tenemos conciencia de lo que está sucediendo de todos estos orígenes económicos políticos sociales culturales que están alrededor del tema de los migrantes debemos entender que mientras tengamos este tipo de gobiernos que evaden sus responsabilidades administrativas legislativas constitucionales en fin y que se la pasan a todo dar haciendo actos de corrupción ganando grandes utilidades o permitiendo que sus amigos o sus grupos los ganen o las grandes compañías financieras internacionales o transnacionales esto va a seguir repitiéndose de manera indiscriminada yo siento que el problema es educativo también porque y obviamente implementado por este sistema por este sistema en el que ya no llevamos un sexenio llevamos muchos 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 años en esta dinámica de ir perdiendo objetivos y valores que son universales y que de repente no los valoramos o perdimos ya la esencia de esos valores y por lo mismo podemos decir arbitrariedad y tontería y media si logramos los que estamos reflexionando una revolución electoral como la que hicimos el día primero de julio y nos y nos vamos obsequiando gobiernos más responsables más conscientes más justos y obligarlos a que cumplan con lo que la ley dice y la constitución dice y en donde también nosotros nos involucremos con acciones con participación activa eso a la larga va a generar también que otras personas comiencen también a decir bueno a lo mejor lo que yo pienso está mal a lo mejor tengo que cambiar tengo que ir modificando porque veo el ejemplo de otros decenas cientos de personas miles de personas que ya están en otra dinámica y pues yo la verdad me estoy haciendo pipí afuera del vacín entonces yo siento que es fundamental que reflexionemos en que no es posible ya sostener este tipo de sistemas caducos injustos todo lo que ustedes quieran entonces el llamado finalmente a la reflexión una vez más para que al menos aquí en Baja California tengamos la oportunidad de darnos un nuevo gobierno y por ejemplo en el caso de la nueva administración que entra el día primero de diciembre si pedirle yo no me atrevería a decirle que exigir porque eso a final de cuentas también es como medio medio impositivo pedirle a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno y al poder legislativo al Congreso de la Unión que empiece a aplicar de una manera activa constante frecuente inteligente esta propuesta que se hizo durante el proceso electoral de decir vamos a tratar de crear una nueva alianza para el progreso que ustedes recordarán Armando tuvo un punto de segunda vez de recordar que se la plantea Adolfo López Mateos aquí en el segundo debate aquí lo dijo se representa Adolfo López Mateos a este John F. Kennedy cuando es presidente antes de que lo asesinen en donde ya había incluso un presupuesto creo que fue en 1962 después de la revolución cubana y después poco después de la revolución cubana en que le dice en que le dice ok vamos vamos a resolver el problema de fondo o uno de los problemas de fondo de este problema de los migrantes y de la enorme migración que tienes hacia tu país vamos a desarrollar la región de Centroamérica y México y había aprobado un presupuesto el gobierno federal por más de 10 mil millones de dólares para aplicarlos en un periodo inicial creo que eran de 3, 4 años y de ahí seguir avanzando conforme va evolucionando este tema a 10, 20 años y así generar riqueza en estos países esa es la solución de fondo del problema migratorio cuando iniciamos el programa mencionaba que esa asimetría económica entre Estados Unidos y los países que están al sur de su frontera era una de las causas del flujo migratorio si lo que se busca por parte de Estados Unidos es contener ese flujo lo peor es invertir en un muro lo mejor es establecer programas como estos que se mencionan en donde conjuntamente los estados centroamericanos y los mismos Estados Unidos con Canadá desarrollen programas de desarrollo económico en Centroamérica que haga que la gente no tenga necesidad de tener que trasladarse pues para buscar opciones a la gente no le gusta tener que trasladarse y dividir las familias se dividen de modo que estén contentos de venir caminando tantos kilómetros expuestos a las inclemencias del tiempo a la amenaza de la inseguridad y todo lo demás si a ellos le dijeras que prefieres hacer esto o quedarte en tu país pero mira va a haber trabajo va a estar más o menos bien pagados pues la gente prefiere quedarse entonces yo creo que aquí también si hay que tú dices solicitar hay que exigir que se cumpla con esa con esa cuestión ¿verdad? de que México tenga a nivel internacional en el campo diplomático una actitud mucho más decisiva proactiva para promover programas que verdaderamente vayan a tocar el tema a mi me parece que en Estados Unidos hay gente racional hay gente que hay gente que entiende las cosas y que puede en un momento dado decir bueno es que de veras la estamos regando en vez de invertir tantos miles de millones de dólares en construir un muro que no va a contener el flujo migratorio va a hacerlo más difícil más complejo pero si la gente se va a seguir yendo a Estados Unidos hay que tratar de resolver el problema de la pobreza en estos países esa es la solución al problema esa es una solución hasta cierto grado utópica es lo deseable pero en términos reales a Estados Unidos lo que le conviene más es endurecer su política anti-migrante es decir si les conviene generar un muro y después del muro van a hacer una fosa con cocodrilos o lagartos o no sé porque a ellos lo que le conviene no es el desarrollo de Centroamérica ni de México a ellos les conviene una América Latina empobrecida con poco desarrollo porque así garantiza por un lado seguir explotando los recursos naturales de América Latina México para abajo hasta Chile hasta Argentina hasta el Cono Sur eso es lo que les interesa tener una población empobrecida ignorante que no les compita en desarrollo tecnológico ni educativo una población latinoamericana empobrecida que les garantice que su inversión en maquiladoras sea con mano de obra barata es la doble moral de los gobiernos neoliberales de los grandes capitalistas que son los que manejan a Trump y al que sigue de Trump y al que está más atrás entonces yo creo que lo que tenemos es el momento de aprovechar que en México estamos impulsando una revolución pacífica para que el Senado de la República que es el en el Congreso de la Unión son los que tienen que tocar el tema y que le ayuden a Andrés Manuel y al gobierno siguiente a implementar una política no únicamente de contención sino de aprovechamiento de la mano de obra de los migrantes que empiece yo creo que Andrés Manuel lo tiene muy claro dice Andrés Manuel vamos a impulsar el desarrollo del campo en México y lo vamos a hacer a través de una política para garantizar la autosuficiencia alimentaria lo vamos a hacer a través de reforestar los bosques perdidos las selvas perdidas entonces tiene una visión de que va a contener a los mexicanos que se están yendo recuperando además los recursos naturales del país y dice voy a invertir en grandes obras como es el el tren el tren Maya que va a requerir mano de obra y voy a construir esa carretera va a requerir mano de obra un país que construye es un país que genera empleos que es lo que no ha pasado en los últimos gobiernos Andrés Manuel lo tiene claro pero tenemos que entender que México debe dejar de ver tanto y depender tanto del norte para volver a una visión de desarrollo con América Latina creo que es tiempo de voltear abandonar el neoliberalismo y olvidarnos de la dependencia de Estados Unidos eso es lo que debemos estar haciendo para fortalecernos con una identidad latinoamericana y levantar la dignidad como mexicanos definitivamente así como tú pues es muy muy interesante esa conclusión yo sí he escuchado en voceros como Tonatiuh que es el que va a ser del Instituto Nacional de Inmigración en la misma Olga Sánchez Cordero de voz directa de López Obrador este planteamiento hacia México para poder retener a la población evitar que se sigan y todo lo ha dicho que se vayan los que quieran irse porque lo desean pero no por necesidad pero también ha planteado un proyecto de relación con los países centroamericanos y un planteamiento directo a Estados Unidos y involucrando también a Canadá para sacar un plan que permita a estas naciones tener políticas similares que retengan a su población yo no sé si se vaya a lograr o no lo que sí sé es que dentro de Estados Unidos hay también fuerzas políticas y económicas que sí coinciden con esta necesidad de que se fortalezcan las economías latinoamericanas y no lo ven como algo adverso a sus intereses imperialistas ven una necesidad de que suceda así incluso como una parte de la competencia más sana dentro del propio comercio necesitan mercado también latinoamericano con capacidad adquisitiva están planteando mejores salarios para los trabajadores mexicanos para lograr mayor equidad dentro de los tratados comerciales y yo he leído es otro tema Armando de Arturo porque es muy extenso pero me ha tocado leer informes muy interesantes del Banco Mundial donde dicen ya uno hasta aquí o sea nos pasamos de rosca realmente el neoliberalismo salvaje que se ha impuesto en América Latina ya no nos beneficia es necesario hacer algunos cambios y viene desde los voceros del Banco Mundial y están y en el Banco Mundial yo me quedo sorprendida cuando he leído estos informes pero están planteando la necesidad de cambios en este sentido ¿no? de fortalecer las economías centroamericanas latinoamericanas lo planteo así porque bueno es un debate que existe también en el interior de las fuerzas políticas estadounidenses muy bien pues si no tienen algún otro comentario ¿no? pues queremos agradecerle muchísimo amigos y amigas el que hayan estado con nosotros en este programa que nosotros consideramos pues es trascendental es de una enorme de una enorme trascendencia para que podamos entonces plantearnos el país el futuro que requerimos en Baja California plantearnos este tema de la de la genofobia el tema de la discriminación tenemos que reflexionar muy fuerte también en esto ser más más este más tolerantes y Marta Palacios muchas gracias oye te pregunta José Simplian dice que si te vas a lanzar como candidato independiente a la gubernatura y dice porque se te está acabando el tiempo no lo que pasa es que ahí en el partido del trabajo que es la opción de izquierda que yo veía como posibilidad no han abierto la convocatoria y se ha acercado mucho Martínez Veloz a lo mejor ya no por Morena sino por el PT Blas que se anda ya también en franca campaña entonces sí ya muy cercanos entonces estamos viendo quiénes van a ser los actores y sobre todo la convocatoria y si no van aliados con Morena que es otra otra posibilidad entonces pues tiempo al tiempo Simplian y este pues no te guites en Carlos Isol vota por Arturo Ruiz el supercívico el supercívico nada más una nota del último momento esta nota hace poco que se unos cuantos minutos o horas que fue publicado a las 12.20 exactamente el gobierno por frontera el gobierno de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana sostendrán una reunión el día de mañana o sea hoy perdón fue publicado ayer tendrán una reunión el día de mañana hoy con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida en la Ciudad de México para analizar el tema de inmigración el secretario de gobierno de Tijuana Leopoldo Guerrero Díaz dijo que esperan obtener una respuesta positiva a las solicitudes que hicieron hace unos días entre ellas 80 millones de pesos para atención emergente pero por favor que sean transparentes porque si no se lo van a clavar así como el dinero imagínate ese dúo dinámico bueno pues amigos muchas gracias a Camelia Cabrera muchas gracias a Betty Guatanave Betty muchas gracias también por estar acá en el programa y también a Eduardo Padillo muchas gracias muy amables por estar aquí y pues amigos nos vamos a ir como siempre con musiquita muy amables mañana los esperamos acá en nuestro programa en nuestro noticiario de todos los días de aquel viernes y pues esperamos contar también mañana con su asistencia muchas gracias aquí en Cuatro Vientos en nuestra plataforma que pasen muy buen día y nos vamos con esto Cuatro Vientos Cuatro Vientos se nos quedan así como muy serios si muy serios estén tranquilos ustedes amigas amigos hasta luego un poco y esto que no trae tus máscaras si no trae la máscara bueno nos vamos entonces nos vamos a ir y nos vamos a ir